Música Música ¡Ayongkama! ¡Ayongkama! ¿Paná magda plop? ¡Happy Birthday to you! ¡Therdy! ¡Ay, aking na yanoy! ¡Ay, kumunan! ¡Ay, siri! ¡Ay, siri! ¡Ay, ABC! ¡Ay, Wanda! ¡Sara! 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 ¡Ay, siri! ¡Ay, naka dirty! ¡Iw na, iw! ¡Di mo sila makita dyan! ¡Oh! ¡Magiging sila po yan! ¡Oh! ¡Ay! ¡Magiging sila po yan! ¡A 찐! ¡范! ¡G могли puCan! ¡Ay, aint, veit! ¡Ay, oya! ¡Ay, aint, veit! ¡Ay, aint, veit! ¡Ay, aint, veit! ¡Suscríbete! ¡Manyan! ¡Manyan! ¡Case! ¡Manyan! todavía Luca, luca No, no, no. ¿De qué va? Vamos a empezar! ¿Terdí? ¿Te doy que lo smile? ¿Cómo se doy que lo smile? ¿Te doy que lo smile? ¿Te doy que lo smile? ¿Te doy?